En Sociedad, Comercio e Industria, que estamos viendo imágenes, el miércoles, pero hasta el momento no han tenido respuesta por parte del municipio. Ustedes saben que sí se tomaron algunas medidas de exención de algunas tasas municipales y demás, pero mucho más que eso no ha habido. Y estuvo dando declaraciones Jerónimo Torres, que es el representante legal de los comerciantes, y dijo algo que se sabe, que esto se veía venir, pero evidentemente no se han tenido en cuenta los daños y las dimensiones de los daños que pueden tener en los comerciantes, sobre todo en la merma, en las ventas y en la circulación también de la gente por estos sectores. Y esto se va a reflejar en daños y perjuicios. No hubo un auxilio, una ayuda, para salvaguardar los ingresos de los comerciantes. Esto ya se veía venir, no fue una sorpresa, no fue algo sorpresivo. Hay empresas que bajaron las ventas en un 70% y son daños concretos sobre el patrimonio. Nosotros tenemos prevista una nota con Jerónimo el próximo lunes, donde vamos a conversar sobre estas cuestiones. Hasta el momento, hasta esta mañana, no hubo comunicación por parte de las autoridades municipales o nacionales o provinciales o alguien que quiera interesarse por el tema de los comerciantes. Gracias. Gracias.